¡Suscríbete! 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 Todo quiero en tu cara y todo en tu piel Es como así, mi mujer, te siento ser Si todos los que nos cansa en ti, ven a mí Te abogamos hasta el horizonte, sin ti Eres mi despedido, no estoy por el cielo Si ves de mí, como los días de invierno Tú por mí, yo por ti hasta el infierno Vamos a ver el tiempo, más que siempre es el tiempo El tiempo libre, pero seguro y firme Vamos a irnos a ver si van a decidirme Que cada mañana, otro día, siempre papi te llamo Dice la dama Quiero estar, adorando Tu amor Amándolo, besándolo, imándolo Solo tuyo, adorando Quiero estar, tu amor Quiero estar, adorando Solo tuyo, adorando Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Y yo, 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 yo oído Solo es tuyo, quiero estar contigo amor Besándonos, animándonos, solo es tuyo El físico amor, mi mamí vino, contigo de mi destino, tesoro divino Contigo sigo mi princesa, mi mamá, donde siempre serás Con tantas cosas yo como juraría, que si no eres también otra serie es mía No es casualidad que pensando en ti, mi teléfono suelta y sabes que estás ahí Transparente como cristal, puesta en así pensar lo que haces esperar Por eso no prefiero que nada, eres contigo amor, mi primera edad Quiero estar contigo amor, amándonos, besándonos, animándonos, solo es tuyo Quiero estar contigo amor, amándonos, besándonos, animándonos, solo es tuyo Quiero estar contigo amor, amándonos, besándonos, animándonos, solo es tuyo Quiero estar con tu amor, quiero estar amándonos Quiero estar con tu amor, quiero estar con tu amor Quiero estar con tu amor